Buen día mi gente, las misiones de la semana 8 acaban de llegar y bueno, les enseñaré cómo realizarlas. Ya saben, eso sin likes para más videos así, y ahora sí, comencemos de una vez. Chaos con lanza. En esta misión deberán matar con dicha arma, ya sea que lo hagan mediante ataques ligeros o fuertes, ambas formas cuentan. Aquí mataremos 4 pájaras de un tiro. Las siguientes misiones son Derrota oponentes por Chaos desde la parte superior, inferior, lado izquierdo y derecho de la pantalla. Vamos con los obvios. El lado izquierdo es este. El lado derecho es este. La parte superior es la parte de arriba. Por último, la parte inferior es la parte de abajo. Maten a sus oponentes por estos lados indicados para completarlas. La leyenda guanteletes gana. Escojan alguna leyenda así como Val que tiene esta arma y ganen alguna partida. Nada más. Daño del arco. Con dicha arma deberán causar cualquier tipo de daño, sea mediante ataques ligeros, fuertes o demás. Bueno, las misiones de esta semana sí que subieron demasiado sencillas, pero no se olviden que levantarse las 4M a editar tampoco es bonito, así que apóyanme con esos likes para seguir creciendo. Suscríbanse para más y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.